Hola chicos, quiero hacerla en español para mis queridos chicos y chicas, suscríbanse si quieren ver más videos acerca de diferentes máquinas, no soy una profesional pero me encanta bordar y lo he hecho a través de manuales, de mis propias experiencias, aquí tengo un bordado que hice, una blusa, utilizo oscabana viking, berrina, kenmore, fab, todas, pero para las que tienen esta kenmore, o los que tienen esta kenmore que es la 385-19001, me encanta, es muy bonita, utilizan estos aros, aros, la kenmore por ser producida en Japón, fue producida estas bordadoras por yanoma, o sea que cuando tú tienes una kenmore no te varas en conseguir cosas, porque ya sabes que la kenmore, la compañía no existe, pero podemos utilizar todos los productos de yanoma, existe este closet, este lo compré inicialmente para esta kenmore, no es para ella porque de acuerdo al manual debía haber comprado otro número, en el manual aparece, si ustedes no encuentran el manual les voy a dejar un link donde es posible que encuentren muchos manuales gratis, donde ustedes pueden entrar, solo les voy a escribir en la descripción del video cual es ese sitio en web para que busquen su manual, porque después de estos videos que tenemos en internet, nos ayudan muchísimo, y por eso es que he estado haciendo estos videos, porque pues hay muchos y muchas que queremos hacer muchas cosas, no tenemos la posibilidad de ir, o no nos gusta, o no tenemos el tiempo para ir a clases, pues lo hacemos así, además que estas kenmore, como son antiguas, pues la verdad no hay mucha información, pero se los les voy a enseñar unos truquitos, entonces tenemos que el, el, que es el, aro, inicialmente compré este, que es el número 2, este, venía así, esto es para la memory craft, ya no más memory craft, 8000, que ya si enrosca de esta manera, no importa, si tienen es este, también lo pueden usar, les voy a mostrar, yo uso en my kenmore, utilizo este bordador, y me gusta así pequeño, este es el bordador número 2, porque se me hace más fácil para mí, colocar ahí la tela, además cuando uno está empezando, es bueno hacerlo, bueno, entonces, no interesa, el caso es que sea, el, el número 2, que es el pequeño, en cuanto a los, clotsetter, que nombran tanto, este clotsetter, que es el pequeño, este se acomoda más, a esta kenmore, este clotsetter, es este, el, el número ahí lo ven, pongan pausa para que lo anoten, si lo necesitan, esto se consigue en marketplace, en facebook, en, en, en y de muchas partes, debe ser este, ese número, es pequeño, si ustedes ven, es pequeñito, como inicialmente, yo compré, este, que si ven, es mucho más grande, cuando uno los ve en las fotos, uno no se da cuenta, pero mira como es de grande, sin embargo, he podido utilizarlo muy bien, o sea, con este, con este, es la misma ciencia, entonces, este lo dejo, porque este es para una, Yanoma, Memory, Crad 8000, que estoy vendiendo, y lo entrego con, con la máquina, Yanoma y Kenmore, funcionan, casi que lo mismo, podría decir, entonces, colocamos nuestra tela, yo ya hice este pajarito, mira que lindo, pajarito, verdad, entonces, cuando, yo vengo con esto, esto siempre trae, estos spring acá, esos spring, los coloco los huecos, me di cuenta, que en ese hueco, pues, definitivamente, no trabaja, así que, en el, en los huequitos de abajo, este es uno de estos, lo colocan ahí el aro, y lo bajan, y si se dan cuenta, esa X, me dice, el centro, del bordado, muy bien, lo vuelven a subir, lo sacan, y lo colocan en su, en la máquina, como ya terminé este, voy a hacer un experimento, con ustedes, en vivo y en directo, ojalá me salga bien, esto es solo un experimento, entonces, dejo el aro ahí, voy a utilizar, esta fue, esta fue de la, memory card, 116, lo bonito de estas Kenmore, te trabajan, todos los números, de las memory cards, no es solo, oh no, solo puedo las 5, las 7, no, pues no los he ensayado todos, pero he visto que, la mayoría que, he escogido, me han trabajado muy bien, este pajarito, entonces, lo tengo acá, ahora, como veo que, que es, ejemplo, pongan mucho atención, porque si ustedes ven, que el pajarito, o que el dibujo, sale del círculo, hacia que lado sale, cuando lo estaba haciendo, me di cuenta, que tenía que colocar, el aro, de encima, más, hacia este lado, o más hacia este lado, porque, o si no, pues la aguja, me va a pegar ahí, entonces, tengan en cuenta, de donde van a colocar, el aro superior, entonces, ejemplo, tenemos, esta, por cierto, que imprimí esta parte, porque me, me la habían vendido, solo con esta hoja, y me di cuenta, que era tipo A, y hay unas tipo B, en esta memoria, entonces, vamos a, a mirar, cual escogemos, y si es, esta, no viene en el círculo, esta, porque esta la voy a vender, y no me di cuenta, cuando saqué la copia, esta es la mía, si es que todas vienen, en el círculo, bueno, va a tocar hacerle, el círculo a ellas, para que la persona, que las compra, no tengan este problema, el círculo es muy importante, el círculo me dice, donde va el dibujo, entonces, yo, vamos a mirar una, de acuerdo, a mi material, voy a colocar mi material, acá, y no quiero que vaya a coger, me gustaría mucho, que cogiera aquí, este pedacito de, de la ramita, que viene en el pajarito, vamos a ver, si se puede hacer, vamos a ver, es posible, todo es posible, en las manos de Dios, colocamos nuestro aro, además, que no tengo más, más tela de ensayo, ahí, en este, solo para una demostración, para ustedes, entonces, ahí colocamos el dibujo, ahí quedaría, mi dibujo, cierto, este es el centro, vamos a ver, cuál de los dibujos, me serviría, si ustedes quieren, marquen, estos marcadores, los consiguen, en cualquiera, de estos supermercados, los walmart, los walmart, tres, cuatro, ahí lo tengo, entonces, ahí me están, los cuatro puntos, entonces, cuál de ellas, me serviría, si tú ves, puede salirse un poco, del círculo, en la parte superior, sería un mejor dibujo, para que pegara más, a ella, entonces, yo busco, cuál me serviría, bueno, pero es que hay unas, que me gustan más, que otras, ustedes, miren, si quiero hacer ejemplo, esta, la número, cuatro, la número cuatro, queda bien, en el círculo, allá arriba, podría bajar, un poquitico, entonces, voy a bajar, mi tela, un poquito, como solo le puse, esta línea, que ustedes ven aquí, a los lados, es porque le puse, una entretela, no se les olvide, colocar su entretela, cuando van a bordar, es supremamente importante, y como era un ensayo, pues mira, por eso me salió así, entonces, yo creo, que si hago, esa número cuatro, debería de, ponerla, de tal forma, que me quede, no hay tela, ok, dejémosla ahí, así, muy, en el borde, la voy a dejar, así, en el borde, si ven donde queda, el bordecito, ahí le dejo, a ver, si alcanza, es posible, que me quede, muy sobre, no, pero ella no se sale del círculo, y está bien, entonces, vamos a hacer ese intento, como nos queda, hagan sus ensayos, en sus máquinas, estas, esto no es solo, para esta Kenmore, esta funciona igual, que las Yanomas, 5700, que todas las Yanomas, ahora, teniendo ya esto, nos vamos con, dijimos la número once, entonces, esta no tiene, los colores ahí, marcados, pero, no interesa, vamos a irnos, con, la memoria, a la máquina, a la máquina, a la máquina, es tan sencilla, pero es tan linda, me encantan, estas máquinas, que son para poner el aro ahí, ese me hace mucho más fácil, ok, sigamos, coloco, mi memory card, cuando ella está apagada, yo ya le puse una aguja ahí, vamos a ver, si esta aguja bordadora, utilicé una de, inspira, inspira, bordadora, aguja bordadora, sin embargo, mira, como quedó de bonito, el pajarito, y lo hice, con aguja normal, las exchange, son buenas, hay, de estas exchange, dicen, embroider, es las que se usan, para bordar, y si ustedes quieren, háganlo, es muy conveniente, pero, es como más les guste, mejor dicho, la idea, es que, no sea dificultoso, cuando van a bordar, me encanta, este aro, pequeño, porque mira, cómo se puede manipular, mejor, los aros grandes, son más complicados, yo no ahí, puedo ir haciendo, ok, introducir la memoria, el hilo, tengo, un hilo normal, en el bobin, normal negro, ya está listo, para hacer, ellas funcionan, igual que todas, recuerden, lo que siempre, les he dicho, en otros videos, revisen, que tengan, un bobin liso, no les sirve, los bobines, hay unos, que vienen, en paquetes, de 10, 12, 24, supresamente, muy baratos, no sirven, porque, vienen partiditos, en esta parte, y si ustedes, tienen el bobin, que no está, completamente liso, se les va a enredar, el bobin, y no les va a funcionar, bien la máquina, entonces, a veces, no son cuestiones, de las máquinas, cuestión, de los bobines, así lo cogen, el hilo va, así, o sea, de esta forma, tienen así, con la izquierda, sotienen la, la colita, y el bobin, así, ahora, lo colocan, allá, lo, lo, tiran, y lo pasan, por, esta que está en el centro, es una pestañita, traten de, tapar, esa, por donde pasó el hilo, con su dedo, para que no se vaya a salir, y, ahí quedó, lo pasan, hacia atrás, lo dejan ahí, colocan la tapa, vamos a, prender la máquina, ya está la memoria, y siempre, cuando va, coloquen una memoria, en la máquina, tenganla apagada, prenden, los, dos, cuando yo le digo a ella, hay tres opciones acá, es, normal, un cuadro que es normal, otro, que es con el aro, y otro, que se ve ahí, una maquina, una, como un dibujo, una memory card, ese es, o sea, el número tres, porque, quiero que me lea la memory card, entonces, me voy a la memory card, no la había puesto, mírenla acá, bueno, entonces, apaguémosla, pero, por favor, nadie me dice, ok, ¿cómo va? esto es como yo la sujeto, de acá, allá adentro, hay unos, unos, huequitos, esos huequitos, son los que van a leer en la máquina, o sea, esos van para adentro, para allá, aquí en el lateral, lo busco, y la introduzco, there, ok, y ahora, la prendemos, ya me dijo otra vez, el primer cuadro, es de costura normal, el segundo, del aro, y el tercero, del aro, con la memoria, entonces, a ese le damos, en la pantalla, dice, chequeé, la tensión, los, dientes, y aquí, esto aquí, lo, como estaba abordando, ya la tengo lista, pero es, en dos, aquí debes buscar el número dos, los, los, los dientes, al lado, es un botón que hay atrás, atrás, si ustedes van, ahí hay un, una palanca, entonces la giran, hacia la derecha, para que estos, dientecitos bajen, le colocan, también, ese es el otro punto, el, el pie, o prensatela, prensatela, ok, y ahora, vamos a escoger, dijimos que el número, no lo veo en los primeros cinco, entonces voy con la flecha, que hay aquí al lado, la flecha que me indica, para la derecha, y ahí los encuentro, entonces dijimos que, creo que dijimos que el nueve, verdad, nueve, vámonos con el nueve, le dan clic al nueve, ahí apareció el nueve, y ahí dice, en la parte superior, de acá, ahí donde tengo mi dedo, ahí dice color, ah, pero no me dejan, cambiar color, entonces, o sea que, es así, así, color, hay veces, en todas las máquinas, no solo esta Kedmor, en, FAB, a veces no me funciona, como el dedito ahí, entonces, vuelven y imprimen suavemente, tengan paciencia, porque eso puede pasar, el táctil, hay veces no, no, no funciona, vamos, el color, solo hay dos, el yellow green, y yellow, ustedes pueden cuadrar, en menú, también el, el idioma, si no se me olvida, lo hacemos más tarde, por ahora vamos, al color uno, el yellow green, pero como, ustedes pueden cambiar los colores, yo, quiero, un color más, estilo rosado, entonces, voy a utilizar este rosado, recuerden que la tensión debe ser poca, no le coloquen, yo la tengo en dos, me ha funcionado muy bien, es mejor con la tensión más baja, digamos en dos, está bien, ahora, como van a colocar ese hilo, es súper importante que sepan colocar, ahora, estos hilos, son un poco diferentes, entonces, este es nuevo, los voy a usar, el hilo, va, si ves, está, de atrás, sale el hilo, de atrás, así mismo, en estos que tienen, esta forma, y así tengo otra forma, es la forma en la que se coloca un hilo, entonces, ese hilo que viene atrás, lo cojo con mi mano izquierda, y me voy al pin, o donde se coloca el hilo, allá, y, jalo ese hilo acá, acá viene el hilo, hacia adelante, ok, o sea, va por debajo, y hacia adelante el hilo, la tapa, debe ir bien sujeta, no le den espacio a ese hilo, porque la idea no es que, el tubino, del hilo, se mueva, la idea es que el hilo mueva, por eso, es tan importante, que la, presionen un poquito, pues no, super rápido, presionen un poquito, y dejen, eso como tenía un módito, por acá, se lo voy a cortar, entonces, ahora, tenemos aquí, que pasa el hilo, por debajo, allá va por debajo, y sale hacia arriba, y lo mando hacia atrás, y lo paso por esta L, que hay acá, bajo, bajo, hasta este número 2, ahí me hice una flecha, que le haga como una U, entonces, me voy haciendo como una U, vayan sosteniendo el otro, para que no se vaya tanto, con la mano derecha, ahora aquí, suben este gancho, para que se cercioren, que efectivamente, van a pasar por ese punto 3, hagan de cuenta, que van por todas las paredes, ahí, quedó ensartado, tienen que ver, que queda bien, ensartado allá, ahora bajan, si le estaba sintiendo una tensión, era que tenía la, el prensatelas abajo, ok, bajan, bajan, aquí atrás, ahí dice el punto 4, es muy importante, que el hilo, lo manden por atrás, de esta pestaña, y de ahí voy, al último punto, que es acá, atrás, como de la base de la aguja, en la base de la aguja, y van a encontrar una pestañita, ahí pasó, si bien, ahí pasó el hilo, y me traigo el hilo, hacia el frente, ahora, estas tienen la, 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 como se llama, el automático, para, enhebrar, pero, estos hilos, tengan cuidado, porque cuando lo usan, puede ser que el hilo se, se partan dos, y ustedes no se dan cuenta, y no les va a coser bien, y van a tener problemas, hay veces, si quieren hacerlo con el, automático, lo hacen, yo prefiero hacerlo, como mi mamá, me enseñó, mi mamá me enseñó, mucha saliva en el dedo, mucha saliva, en el hilo, de saliva, en el dedo, pegan, ese dedo, a la aguja atrás, es un método infalible, miren como sale eso, está mejor que el, esos son, unos truquitos, de la vieja escuela, mi mamá es muy joven, pero, pues ella cosió, con estas máquinas, sin ingerlas, negrita, y eso, entonces ella de, pues de hacerlo con, con el automático, casi no lo, no, no lo sabe hacer, no quiere decir que no pueda, pero hay que practicarlo, incluso que yo lo hago muy bien, cuando voy a bordar, no me gusta hacerlo, porque estos hilos son como muy delicados, y se pueden partir, como les digo, y no nos va a quedar bien, el bordado, por eso lo hago, ahora ahí, no se tienen que, matar ahí, poniendo este hilo de, aquí debajo de, del prensatelas, no es necesario, la forma es esta, déjenlo en su mano, vamos a traer el bovin, el hilo del bovin, con la mano, en la rueda, va hacia nosotros, la giramos, hasta que, cojamos el bovin, que está allá, con alguna, objeto, lo pasamos, aquí tenemos el del bovin, y aquí tenemos el del bordado, el del bordado, no está por debajo, de, de este, prensatela, porque, si quiero lo hago, pero es mucho trabajo, prefiero, dejarlo así, ya les muestro como hago, entonces, coloco ahora, voy a devolverme, este no es el dibujo, este creo que es el 8, ok, entonces, para devolverme, solo le hago, aquí, en la de vuelta, en la, la de la esquina, de abajo, hay una flecha, y yo estoy buscando, la 9, me está dando, era la 8, ahora sí, la cosa es que, red, ahora sí me da, los dos colores, el rojo, y negro, perfecto, va a ser con rosado, y negro, vamos a ver, si nos quedó bien, posicionado, como les digo, este, este que yo conseguí, este aro, pues es de, la memoria, 8000, pero no interesa, me funciona, solamente lo coloco ahí, si tienen el de la otra clase, solo le dan la vuelta, atrás al, al manguito negro, ya, toman los dos hilos, bajan el prensatela, revisan que todo esté, la tensión, la presura aquí en dos, los dientes abajo, todo, y Dios bendiga, este procedimiento, bajamos el prensatelas, y empezamos, colóquenlo siempre en bajo acá, y que no se vayan tan rápido la máquina, y estar, empezar, parece que sí, gracias a Dios, ahí, unos cuantos, y ahora miren, el hilo, que no me tocó tenerlo abajo, yo solo miro donde empezó, y allá corto, ojo con cortar el que no es, corto, y ya puedo continuar, donde está mi hilo, ojo, no sé qué se hizo, un hilo negro, y está ahí, vamos a ver qué sucede, que normalmente el hilo queda acá, entonces, le dicen que esté bien cogido allá, y continúe, y ahora, que no te voy a pasar, ustedes verifican este mirando que aquí el hilo está pasando así el tubino no se tiene que mover se mueve es el hilo el hilo es el que va dando la vueltica por un milímetro lo dejo al punto del palito que es del del pajarito pero bueno también queda bonito así si lo ven ahí eso es chicas y chicos sé que esto no me da más tiempo vamos a ver si me da el tiempo para que vean el final del del bordado si no pues suscríbanse a mi canal tengo varios videos de diferentes máquinas que he tenido la oportunidad de ensayar me encantan las máquinas gracias a todos los que ven estos videos dios los bendiga este hobby porque para mí es un hobby es una bendición una bendición de Dios y conocí de las cosas de Dios cuando hace muchos años me enfermé muy grave cuando empezaron a descubrir por los exámenes que tenía cáncer cáncer en un ovario estuve en el hospital mucho tiempo casi que desaparezco estaba como en 20 libras así que esa noche antes de que iban a iniciar quimioterapias y diálisis pues me encomendé a Dios y le pedí a Dios pues perdón me mostró Dios tres cosas que yo hacía mal porque podemos tener muchas cosas mal que hay veces no las vemos pero Dios tuvo misericordia me mostró tres cosas que no estaban bien esa noche lloré le pedí perdón y me aferré la esperanza en Dios y le dije desvanece esta masa y decidirme para casa sin ningún tratamiento rehusé a toda medicina a todo tratamiento a quimioterapias y me encomendé a Dios me fui para casa a los 25 días que volví me revisaron y como le pedí a Dios así el doctor me dijo que la masa había se había desvanecido desde ese día entendí que cuando hacemos promesas a Dios de cambios pues Dios siempre nos escucha Dios nos escucha él es gigante la cosa es cuando es que nosotros le damos un regalo a nuestro papá así que esa es una clave desde ese momento mi vida cambió y aquí estoy tratando de ayudar a otros es mi propósito es que ustedes continúen con estos bonitos hobbies que podemos tener en la vida no andar por allá como buscando lo que no se nos ha perdido verdad sí bueno aquí nuevamente el hilo va por debajo aquí me dice ya que el color negro él no me dice esta máquina no me dice cuando cambio el color pero cuando para quiere decir que cambia el color otra vez hacia abajo lo mando hacia arriba lo paso por esta L bajo al 2 voy para el 3 por todo alrededor cerciores en que lo tengan en ese ganchito bajan lo pasan por debajo lo pasan a la pestaña que hay allá al lado de la de la aguja ya a salivita primero corten un pedacito de lo a salivita ya tomaron ahí el hilo no tienen que hacer nada más y otra vez estar paran tienen que cortar ese hilo que tienen en la mano no el otro no el que va con la aguja no ahí está bajan bajan el prensatela si lo dejan arriba se va a dañar el bordado ahí pueden ver cómo va quedando lo que va a dañar no 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 Ustedes pueden cambiar los colores Si no lo quieren con color negro alrededor Si no digamos el mismo café Lo pueden hacer Entonces es como más les gusta Y todos, esta máquina Te va a leer La mayoría de las Memory Crack Que son de la Yanoma Las puedes utilizar acá De las, ¿cómo se llaman las? Sí, estas Ellas las puedes utilizar En todo En esta máquina Si ustedes quieren Pueden parar ahí y cambiar de color No hay ningún problema Lo pueden hacer Lo pueden hacer En la guerra No hay ningún problema Lo pueden hacer Tienes para las Tienes para la debtor Gracias por ver el video. 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 Y ahí está. Creo que le faltó un poquito. Mejor no lo voy a quitar porque estos son unas marcas que tengo que se borran, ¿no? Ahí está. Vea qué bonito. Con la... Qué amor. Ok, guys. Espero que hayan disfrutado el video. Dios los bendiga. Y por favor, continuemos orando por el mundo. Gracias. Bye.